El país si está pal perro de verdad, anoche otra vez balacera en Guaymas, mataron a una persona y pues lo terrible además de la muerte de esta persona es que ocurre en un bar donde la gente va a divertirse y de repente se desata una balacera en el estacionamiento de este lugar, matan a una persona y pues el terror, la gente tirada en el piso, escondiéndose debajo de las mesas porque no saben lo que está pasando. Fue una persona a la que mataron, fue un ataque directo, estaba en su vehículo en San Carlos, esto ocurrió en San Carlos en Guaymas y obviamente pues se generó psicosis entre las personas que estaban en el bar. Los hechos ocurrieron en el bar Homer y según las autoridades fue en el estacionamiento, fue un ataque directo contra una persona que estaba en el estacionamiento, llegó hasta este lugar primero la Secretaría de Seguridad Pública y después autoridades de los tres niveles de gobierno para buscar a los vehículos que se identificaron en los hechos y reforzar la seguridad de la zona para resguardar a la ciudadanía y dar con los responsables. ¿Van a dar con ellos? Pues no, sabemos que no. De hecho estoy leyendo que el día 19 de junio atacaron otro bar, bueno más bien al empleado de un bar que se llamaba La Bartina, allí mismo en San Carlos mataron a un empleado, quemaron un vehículo y balearon otro, pero en la madrugada del pasado martes se registró un incendio en el interior sin que hasta el momento se conozcan las causas que lo originaron. El bar La Bartina dejó de operar desde ese día, desde el 19 de junio y leo los tweets y la gente menciona Bob ya cerraron La Bartina, ya cerraron todos y la gente dice esto le va a pegar al turismo la gente en San Carlos pues vive del turismo y pues este tipo de publicidad pues no más no les ayuda es una barbaridad en todos lados, para donde volteen, a ver acá a quién le echan la culpa porque pues no sé, seguramente van a voltear a ver al pasado, porque de allí sacan ellos siempre siempre las responsabilidades. En fin, les dejo el video que están ustedes viendo con el sonido y la gente ahí comunicándose con su familia para avisar lo que está pasando, no sabían qué era lo que ocurría tirados debajo de las mesas y afuera los balazos. no sé vaya levantar nadie con su hermano no está, está ahorita ir YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete.